de la ciudad. Y nos vamos a la voz de la ciudad, recordarle que en Meganoticias Torreón tiene un espacio para que nos haga llegar sus quejas, sus reportes, y sus denuncias, así que le recuerdo en nuestras redes sociales, Facebook, Meganoticias Torreón, Twitter e Instagram, arroba Meganoticias Tor, y nuestra línea de WhatsApp, ocho siete uno siete cuarenta y siete cuarenta y ocho diez, para que nos hagan llegar sus comentarios. Primeramente, informarle que precisamente a través de nuestra línea nos están compartiendo que falleció el primer sacerdote aquí en el municipio de Torreón a causa del COVID, era el párroco Roberto Palacios, y bueno, el día de hoy se dio a conocer que pues ya no pudo contra el COVID y falleció el día de hoy. También ayer le presentábamos pues la desesperación de Ángel Ramos, un derechohabiente del Issste que ayer pedía para que fuera atendida a su mamá, desafortunadamente hoy nos compartió pues que ya murió, que no alcanzó a ser atendida, y pues le mandamos su más sentido pésame a esta persona. Mientras vamos a nuestra queja del día de hoy que tiene que ver con Villa Zaragoza, y es que ahí en esta colonia del municipio de Torreón, que colinda con el ejido Rancho Alegre, pues están sufriendo por la presencia de humo, sobre todo en las madrugadas. Según comentan, bueno, ahí hay un lote baldío donde el municipio tira constantemente la basura vegetal que los trabajadores de parques y jardines recolectan de toda la ciudad. obviamente se ocasionan accidentes que generan incendios, y bueno, luego los ciudadanos son quienes la llevan por todo el humo que se respira en esta zona. ¿Pero es un terreno baldío o qué es? Mira, a mí me dijo una señora que, un señor que viene de, ¿cómo se llama?, el rancho que toca Rancho Alegre, que pasa por la orilla de Villas y el rancho, dice que hay una parte donde el municipio viene a tirar todas las hojas de los árboles que van a cortar y vienen a tirar todo por acá a la orilla. Entonces, esa parte quemaron todo. Se dice que estaba aflamado todo lo que daba. Ajá. Y entonces, pero casi aquí la verdad es donde yo vivo, como estoy en las últimas calles de Villa Zaragoza, casi siempre, siempre huele a humo. Y bueno, precisamente también aparte de esa queja respecto a los comentarios de Donald Trump, por aquí nos llega que creo que los servidores públicos deben hablar siempre por la verdad y por otra parte pues tiene derecho a expresarse y también preguntan si hoy tembló en Parras, efectivamente los datos del sistema sismológico registran que a las cinco o nueve de la tarde se registró en Parras un sismo de cuatro punto cero grados en escala de recta. Y bueno, después de esto nos vamos a las breves locales.